¿Qué pensaste de su debut y de su victoria contra Darren Caldwell que tú estuviste ahí en el evento? La pelea con Darren Caldwell, cuando yo sabía que íbamos a pelear a Darren Caldwell, hicimos el plan. El plan era que lo vamos a alcanzar. No le importaba si perdemos el primer round o que está bien. La ganamos la segunda round. Si perdemos la primera o la segunda, está bien. Lo vamos a tapar al tercero. Es lo que aquí le ponía al mente, ¿verdad? Él tenía eso todas las veces. Puseando, puseando, puseando. No le importa. Puseando, puseando. Y Renrique, la gente no sabe, que yo sé, a 1.35, él es el campeón. Va a ser el campeón. Va a ser el campeón de Bellator. Yo le ando diciendo con mucha confianza porque yo lo siento en mi corazón. Si ese muchacho no se cambia, siempre es más alto la talenta que tiene, se pone más experiencia, se va a subir para el campeonato. Él va a ser tutilo. Él va a ser el campeón. Yo siento eso bien. Bien, 100% siento que él va a ser el campeón. Nomás se tiene que poner aquí fuerte como está ahorita. No se cambia ahí. Siempre aprenda lo que necesita aprender. Tiene un buen coach allá también en Perú. Y luego él llega con él aquí. Él es buena persona. Él es peleador también. Y tiene un buen equipo allá en Perú. Y trabajan bien. Y lo que agarran aquí, lo traen para atrás. Es lo mismo que Javid hizo. Javid tenía grandes cosas con el papá allá en el Dagestan. Y lo que sabieron aquí, lo traen para atrás. Y ya tiene Javid el mejor equipo de todo el mundo. Es lo que te ando diciendo. Lo digo muchas veces porque gente no sabe. En un rato van a saber.